Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar unas cuantas partidas Lo que quiero chicos, hoy es conseguir llegar al nivel 25 Fijaos que tengo 530 de experiencia y me faltan 20, vale? 20 puntos de experiencia Para conseguir esos 20 puntos necesito quedar el primero en dos partidas O, eh, o quedar el primero en dos partidas chicos, o en tres partidas ganar, vale? Es decir, eh, que me den experiencia, necesito 20 puntos de experiencia para subir de nivel Eso se dice pronto, pero igual es bastante complicado, eh, o sea, debo ganar Y a veces no gano, tío, o sea, no siempre gano, este juego no siempre me va a dar la victoria Por muy chetado que esté, ahí estamos, lo reventamos, tío, lo reventamos A ver, a ver, a ver, ¿quién me está disparando que me deja ralentizado, tío? Todo el rato con el cañón ese, vale, es el cañón chicos ese que, de hielo, vale? Que cuando te dispara, te hace ir más lento caminando Vale, pues, perfecto, pues deja de ir lento, que no quiero ir lento Ahora bombitas, ahora las bombas, tío Ahora se han puesto de moda las bombas, en los mapas pequeños Madre mía Madre mía, madre mía, mira, ese tiene un escudo, chaval A ese no lo reviento, vamos, ni de coña Joder, chaval, para que quedara el primero en esta partida Y encima estaba pesada, dos minutos le quedaban solo Joder, tío, es que es muy complicado, chicos Intentar ganar es complicadísimo ¿Y ese murciélago cuánta vida tiene? Que le he tenido que disparar cinco balas y no ha muerto Vale, estoy ahora mismo entre medio de los mejores Pedazo, pedazo de arma lleva ese, chaval Joder Así no gano, eh, así no gano, chicos Así no gano ni de coña Estoy intentando utilizar la escopeta porque es el arma que me dieron ayer Que es una de las que más me gustan Mira ese, mira ese, mira ese ¡Uh! Madre mía, madre mía, el robot Madre mía, el robot El robot Ya del tío Vale, chicos A ver, atentos Estamos en cuarta posición Lo que yo quiero, lo que necesito es que me den por lo menos experiencia Algo de experiencia me tienen que dar Porque tengo que subir de nivel Ya sabéis que si no subo de nivel Malo, o sea Ese me ha disparado Por el KKS Madre mía, madre mía, madre mía Las palizas que me están metiendo Ahí estamos, perfecto Matamos a ese Disparamos a lo loco Y matamos a estos Aunque bueno, no me ha matado a nadie, ¿verdad? Pero bueno Matamos a... ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Otra vez, tío, este ¡Qué pesadito, Dios mío! ¡Qué pesadito es! ¡Chicos! No sé si lo voy a conseguir Es muy complicado Quedan segundos solo Y esta aquí la gente Pues no deja de jugar bien Lo normal Es como tiene que ser Matamos a ese Matamos a este Perfecto A ver Lanzamos mi muñequito Para el primero parguelón Y le disparamos ¡Bien! ¡Me lo he cargado, chicos! Estamos en tercera posición Vale Me han dado tres copas No está mal Es que es bastante complicado Ya lo digo, chicos Quedar en primera posición es muy complicado Y me han dado cinco puntos de experiencia No está mal, ¿vale? Me queda todavía bastante Para conseguir ganar Pero bueno, yo creo que puedo conseguirlo Vámonos a otro mapa, chicos Vámonos aquí Lo único que necesito Es que los mapas O sea, que las partidas No estén comenzadas ¿Veis? Como esta, por ejemplo Si está comenzada No puedo jugarla, chicos No por nada Sino porque para remontar Necesito ¡Buah! Ponerme O sea, viciarme muchísimo Y es muy complicado O sea, que Lo que necesito son partidas Que no estén comenzadas Venga, venga, venga ¿Dónde hay una? Atentos Vamos a ir al parque otra vez A ver si me meto al otro servidor Que no esté comenzado Sí, no es mucho pedir O sea, una partida de dos minutillos O de tres minutos Igual el vídeo se hace un poquito largo, chicos Joder, 17 segundos Es la misma partida de antes Joder, pues me esperaré Nada Me esperaré hasta que termine Lo que estaba diciendo, chicos Es que igual el vídeo se hace un poco largo Porque conseguir toda esa experiencia Lo voy a tener que hacer en dos o tres partidas Incluso más O sea, más de tres partidas Pero bueno Lo conseguiremos Atentos Que subiremos de nivel Ya está la partida empezada Perfecto Los tres minutos y pico Casi cuatro minutos de partida A ver Venga, venga, venga No os vayáis de la partida Quedaos dentro A mí me da igual A mí me van a dar toda la experiencia Si os vais Pero quiero luchar, tío Quiero que sea divertido El primer, mira El primer tío Y pero dónde va la gente Ah, vale No se ha ido El primer tío que aparezca como este Se va a llevar un mono De regalo Joder, tío Y se ha pirado el tío Pues listo Han muerto Vale, chicos Aquí comienza la primera muerte ¿Vale? A ver, en cuanto Mira, mira Si es que son más cobardes ¿Qué haces? Poniéndote al final Y encima me mata, eh Cuidado Que encima de que hace trampa Y se pone al final Ahí todo Encima de ahí me mata Mira este Tío, chaval Hostia, chaval Se ha convertido en un demonio Igual, si vienes a por mí Te voy a matar Ya está alguien ahí Haciendo el campero ¿Dónde está? Ya hay gente haciendo el campero Chicos ¿Dónde está? El que ha disparado por ahí con Franco No, no, no Si no está Qué raro, tío Ya hay un pingüino por aquí Atentos, atentos Que si hay un pingüino Hay un dueño Que va demasiado rápido Y no espera a su mascota Pobre chido Vamos a ese Que no creo que lo haya matado yo Pero bueno Por si acaso Mira, el frenotirador Sí, sin punto de mira ¿Quieres dejarle disparar sin apuntar? Madre mía Vamos a ver Por aquí nada Ya tengo otra vez al mono En cuanto vea a alguien Le lanzo un monito Pip Sorpresa Eh, tío El mono O sea De verdad, eh El mono es como una granada, chicos Pero que no tienes que apuntar con ella Eso es un chollo O sea, vosotros sabéis un chollo Que es una granada sin apuntar Es lo mejor que puede haber, tío En el juego Ya me ha matado Yo lo sabía O sea, si se queda el tío ahí Con el francotirador Me mata Lo que no sabe es que yo soy muy rencoroso Y voy a por él Más veces Ahí estamos Vale, 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 vale Voy a pillar munición O sea, mira por aquí Mira otra vez por allí Mira, mira, mira Que me mata, eh Y me mató Yo lo que no entiendo es cómo me ha matado Si estoy completamente detrás de él No sé si el juego tiene lag O dispara a la media hora O yo qué sé Hostia, este Hay que tener mucho cuidado con este Venga, venga, venga Mira, 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 mira Me ha matado a Loli Joder Me ha matado a mi dinosaurio Vale Atentos, chicos Vamos en primera posición Me está confundiendo por aquí detrás Alguien Pero que va a morir igualmente Mira, este se va a comer un algo Pip Ahí lo tienes Vale, chicos Se lo ha comido Estamos en primera posición Queda solo un minutillo Y yo creo que puedo conseguir ganar esta partida Muere, muere, muere Y pesado Joder Estoy todo rabioso, chicos Quiero llegar al nivel 25 Sí o sí Además tengo que hacerlo pronto Porque me tengo que ir al centro comercial Y me estar esperando mi amigo Ponte ahí Le voy a meter un balazo Que no va a saber ni dónde vives Ala, fuera Vale, 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 vale Esto va bien, esto va bien Vamos a pegar munición Perfecto Vamos por aquí Mira, mira, mira Oh, 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 oh Vale, chicos Ese tío tiene el arma de esa frangotirador Que puede disparar en plan automática ¿Vale? Está bastante guay Yo ya la subí al canal hace tiempo Hace un mes o así A ver Vamos a ver si podemos subir aquí arriba No, no podemos subir aquí arriba Ahí arriba, chicos No sé por qué Pero casi muy pocas veces puedo subir, eh No, no entiendo, tío Tú te vas a comer un monito Se lo ha lanzado, chicos Lo que no sé si ha Sí, 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 sí Ha funcionado O sea, le he lanzado un mono Y se lo ha tragado Eso está claro Es como los Es como El mono me gusta, chicos Porque es como una granada Es como una granada Pero que nunca fallas O sea, tú lanzas la granada A ver, cuando tú lanzas una granada Tienes que apuntar un poquito, ¿no? Apuntar Disparar Tener un poquito de suerte Que le dé Pero el mono, chicos Disparas Y directamente le das O sea Va hacia el objetivo Automáticamente Lo busca En plan misil dirigible Eso es increíble Vale, chicos Primera victoria 100% Quiero decir Nos dan 10 puntos de experiencia Sí, ahí estamos Y dos moneditas Y ahora sí que sí, chicos Debemos ganar Una última partida Para... Para... Bueno, para conseguir todo O sea O una última partida, chicos O debemos ganar O debemos conseguir 5 puntos de experiencia Yo no sé Pero conseguir 5 puntos de experiencia Es bastante fácil Simplemente tenemos que quedar En tercera posición, ¿no? Como mínimo O en segunda, ¿no? Y nos darán 8 puntos de experiencia Si no, empiezan a matar ya directamente Es que tiene el efecto del... Ahí estamos Lo matamos Ay, mía, tío Bueno, aquí no voy a ganar ¿Habéis visto eso? ¿Quién está lanzando tantas... Tantas bichos de esos asquerosos? Es este tío Es pesado ¿Lo estáis viendo? Está lanzando un montón de... De... Con la fuente y esa fant... ¿Cómo se llama? Con la interna fantasma Tío, me están... Yo viendo hostias por otras partes Aquí la gente está demasiado chetada, ¿eh? Estoy notando demasiada... Demasiado chetamiento, chaval En las partidas No sé lo que ha pasado Algo pasa Mira, 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 mira ¡Y me caigo, tío! ¡Pero joder! Me quedan 50 puntos No sé si es de claro Voy a lanzar el mono ¡Tú, fuera! ¡Pesao! Tanto lanzar bombas Pero tío, yo no entiendo Cómo puede ser Que alguien tenga tantísimas... De esos fantasmas, tío No entiendo Matamos a ese ¡Madre mía! Aquí la gente juega O sea, chicos Dejadme en los comentarios ¿Le ocurre algo a esta partida? Es que la veo demasiado rara La veo demasiado veloz Más de lo normal Y veo un tío lanzando Linterna Fantasma Todo el rato Sin parar Incluso dos o tres veces seguidas Lo veo como muy raro, ¿no? O eso es que hay Más gente aquí Con Linterna Fantasma, tío Es que lo veo muy raro Lo veo bastante rarísimo, tío Muy chetado todo Como si la gente estuviera aquí Muy loca, tío Me va a costar ganar esta partida, ¿eh? Y aún así voy en segunda posición Y con la escopeta O sea, que imaginaos Tampoco es que sea muy difícil Ganar aquí Pero lo que estoy notando Es que es algo raro, tío Te llevo hostias por todas partes No me lo veo yo muy lógico No lo veo yo muy lógico Igual está haciendo el truco ese Que hay de apuntar Y disparar Y no... O sea, es decir Tú disparas Cambias de arma Y vuelves a utilizar La misma arma Y te dan... ¿Veis? Y aparecen muchos... No entiendo, tío ¿Será un hacker, tío? ¿Os imagináis que es un hacker? Es que yo creo que todavía No me he encontrado Con ningún hacker en el juego No sé si es suerte O no sé lo que es Pero yo todavía No me he encontrado Con ningún hacker Así que igual Esto es un hacker, tío ¿No? O sea, puede ser Estaría guay, ¿eh? Porque nunca he jugado Contra un hacker Y quiero ver si puedo Llegar a ganarle Que va a ser que no Pero bueno, por intentarlo Aunque ya voy en segunda posición No os penséis Porque vosotros que voy mal Vale, vamos a ver Queda un minutillo De partida Y voy en segundo lugar Creo que me van a dar Lo que quiero que me den Que es cinco puntillos De experiencia solo Para subir de nivel Que es lo que necesito Y se acabó Venga, venga, venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf, uf Déjame en paz, tío Déjame en paz Con la interna fantasma Pesado Madre mía Qué pesado, Dios mío Con la interna fantasma Esa chetada Que tiene de la muerte Míralo, míralo, míralo Ahí va, ahí va Míralo, míralo ¿Veis? O es un loco, tío O no sé lo que le ocurre Pero bueno Vamos a intentar matarlo Madre mía Pero está bastante guapo Mira, y no me deja en paz Mira, ¿veis, veis, veis? Lanza más de dos disparos Con la interna fantasma Y eso no existe O sea, a no ser que en la actualización Hayan puesto que sí que puede disparar Más veces No me lo creo, chicos No me lo creo O sea, no puede ser Y aparece siempre donde yo parezco Míralo El respawn ¿Eso cómo puede ser? ¿Quién se cree eso? No puede ser Y no puede ser que dispara tan rápido, tío Con una francotirador Y una de esto, ¿no? O sea, ¿no lo veis un poquito Excesivo o raro? Lo veis bastante raro Pero bueno, va Si ellos dicen que sí Pues será así Vale, chicos Hemos quedado en Buah Hemos quedado en segunda posición, creo Casi le ganamos a un tío rarísimo Que parecía un hacker, tío Fijaos Ha hecho 27 muertes Madre mía Pero bueno, chicos Hemos conseguido lo que queríamos Que es subir de nivel Al nivel 25 Ahí estamos Nos han dado Dinerito y gemas Perfecto Y bueno Vamos a dejar el vídeo Porque se me está calentando el móvil Ya estoy grabando con el iPhone 6 Y este no es igual que el 7 El 6 es bastante más No sé O sea, se calienta un montón ¿Vale? Así que nada, chicos Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Ya estamos al nivel 25 Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!